De Irene y Davis Hernández No te preocupes que aquí canto yo Que dura es la vida Hoy no es fácil vivir Se gana o se pierde Depende como actúes Hoy ganarás amigos Si tienes plata en el bolsillo Pero si estás en las malas Nadie quiere andar contigo Hasta tu mujer te hará la espalda Cuando menos lo piense Ya no habrá nadie que te proteja Solo el abrigo de Dios Solo tu madre estará contigo Para amarte y quererte y protegerte Es que la vida da muchas vueltas Llega la mala, llega la buena Aprovecha el momento y lucha por mantenerlo Es que la vida da muchas vueltas Llega la mala, llega la buena Aprovecha el momento y lucha por mantenerlo Heiner el prestamista Yo me desdías Erlin Rodríguez, los charlatanes Y Pollito Cantillo A pesar que tengo un buen corazón Tengo mis errores La vida dura a mi me enseñó A brindar amor Hasta tu mujer te hará la espalda Cuando menos lo piense Ya no habrá nadie que te proteja Solo el abrigo de Dios Solo tu madre estará contigo Para amarte y quererte y protegerte Es que la vida da muchas vueltas Llega la mala, llega la buena Aprovecha el momento y lucha por mantenerlo Es que la vida da muchas vueltas Es que la vida da muchas vueltas Llega la mala, llega la buena Aprovecha el momento y lucha por mantenerlo Lisana Rodríguez Oscar Samples La voz del mundo Ey! Y Y-y-y-y-y-y-y Vidas El que no piensa, piensa, a viejo no llega Tienes que darte cuenta, la vida es una ruleta Y te da vuelta pa'lante y pa' atrás Y te da vuelta, pa'lante y pa' atrás El que no piensa, piensa, a viejo no llega Tienes que darte cuenta, la vida es una ruleta Y te da vuelta, pa'lante y pa' atrás Y te da vuelta, pa'lante y pa' atrás Hasta tu mujer dará la espalda cuando menos lo piense Ya no habrá nadie que te proteja, solo el abrigo de Dios Solo tu madre estará contigo Para amarte y quererte y protegerte Monomaster en el beat El que no piensa, piensa, a viejo no llega Tienes que darte cuenta, la vida es una ruleta Y te da vuelta pa'lante y pa' atrás Y te da vuelta pa'lante y pa' atrás El que no piensa, piensa, a viejo no llega Tienes que darte cuenta, la vida es una ruleta Y te da vuelta pa'lante y pa' atrás Y te da vuelta pa'lante y pa' atrás Es que la vida da muchas vueltas Llega la mala, llega la buena Aprovecha el momento y lucha por mantenerlo Es que la vida da muchas vueltas Llega la mala, llega la buena Aprovecha el momento y lucha por mantenerlo No, 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 no